La Parroquia de Santiago de Chiquitos Para Bolivia y también para la Iglesia de la Diosesis de San Ignacio de Velasco Estamos aquí ya, yo estoy aquí ya unos tres años Desde la que fui posesionado por Monseñor Robert Herman Y también se atiende en la medida de la posibilidad de la Parroquia de Santo Corazón Otra fundación jesuítica, aquí es fundación jesuítica Por los padres Gaspar Troncoso y Gaspar Campos Hace más o menos poco más de 250 años Es una hermosa parroquia en cuanto a la orografía Y las costumbres y la música Las tradiciones multiseculares Donde se mezclaron lo religioso con lo laico Pero una sintonía, una armonía muy perfecta Hasta que hace poco todavía hablamos, se hace el sermón en chiquitano Y el Santo Rosario en chiquitano Que ojalá podamos continuar con esas devociones Y al Patrono Santiago también, que es patrón de la parroquia Estamos siempre en esa preocupación De que estas tradiciones ricas, por su historia, por su práctica No se acaben con el devenir del tiempo, de los años Porque eso realmente es lo que atrae a la gente, los turistas Somos diferentes acá, no porque seamos mejores Sino porque tenemos las costumbres, tradiciones Y el arte, la música Y bueno, el idioma Una riqueza Que se da en las misiones jesuíticas No solamente aquí, pero que queremos conservar a toda costa Y que, bueno, pues eso nos hace Una riqueza También dentro de la iglesia Como tal El clima aquí en Santiago es una hermosura Estamos a casi mil metros de altura Sobre el robo El clima es hermoso Es muy fresco y siempre ventea el viento Y una hermosura el clima Muy bonito Y es un lugar también que La vista panorámica atrae a muchos turistas Eso en cuanto, más o menos De una manera sucinta, sintética La riqueza de Santiago En lo religioso, en lo cultural En la música, en el arte, en lo propio Y también, para no olvidar que Santiago de chiquito produce medicinas propias De lo propio de acá Las medicinas tradicionales antiguas Que hoy día también son eficaces Como es el eucalipto La quina y otros Con los que se curaron nuestros antepasados Antes que venga la medicina clínica Por estos lados La gobernación ha tomado esa iniciativa Y el próximo mes de octubre Será entregado a toda la población Estará Monseñor Robert también No indicaron la fecha Pero está impecable Respetando siempre La sintonía arquitectónica De todo el conjunto misional Y el próximo mes de octubre Y el próximo mes de octubre Y el próximo mes de octubre Gracias por ver el próximo mes de octubre